Sensacionales batallas del rap, carnage, contra, ra, yot, vamos Yo soy el simbionte loco que viene a causar despojos Siempre estoy de color rojo y eso que yo ni me enojo Traigo orden de desalojo para ti de la existencia Así que aprieta ese ujete porque llegues sin clemencia Motherfucker chistiga, soy el men que te castiga Nunca podrás contra el amo que mandan toda la liga Te pienso dejar en miga tal como deja una hormiga Que viene para matarme y solo me hizo cosquillas Tú eres solo otro papilla que no me sirve de ensayo Un lacayo que amalayo, darle de una a un desmayo Vaya fallo, cartón 3, yo tengo a casa de isletos Y con F en un break, te hago papilla incompleto I am the punisher, you should feel afraid Estoy cansado que siempre me toque con puro gay A combat finisher, this makes you my game Veré rodar tu cabeza ante los pies de este güey ¿Sabes? No te lo mierda, tú no eres ni una cosa seria Reconociendo magnate, rebajo de combatir contra este leco de feria Me robaré tu alma y tu ser Sumergido en mi inversión, puedes llamarme Rayot Games Sin cambios no eres nada, yo soy millonario Otro desquicio visible, civil, ordinario, un chiste Una menstruación en un urinario exige Ser asimilado para en mí convertirse Ya es curiosa tu forma de transformarte Pues desde mi perspectiva, un miavente que eres portante Con la mente a la deriva logras acordarte De la jerarquía, pues yo soy el dominante La mermelada fue devorada por ese ser inferior Esta cagada fue cancelada para un firme posterior Vaya decepción, presumes de tus masacres y ahí está la cuestión Con tantos recortes fueron suerte Ahora tengo yo cuidado, karma ya está liberado Vengo con toda a matarte bien loco y exagerado Soy un sábico que ama ver sangrar a su enemigo Rayot tienes mala suerte, ya me he dejado contigo Sangre, será la que estás llevando a mí Y a mí, te arrancaré las piernas para verte arrastrarte Escapaste de prisión, pero para tu suerte Presentarte contra mí, de nuevo estás condenado a muerte En otras noticias, atención en lo que buscarán Venom, listo, máscara Un protector reta sin más, es hora de aplastar Duele más pelear con 80 de lo que pueden causar Pasas por anciana y niña y terminas en algo peor En un maldito adicto quiero que se quería sentir Dios Pero no te aguantes tan que yo te hago el desayuno Debiste aprender de cohetes antes de disfrutar en uno Me respeta a tu papá, parece que no entiendes Llama a calicería y mata solo un pa' de gente Pero ya lo sé, sé por qué se acoplaron Son idénticos, a ninguno lo abortaron Que se siente querer matarme y fallar Ambos eran superiores y perdieron por confiar Te cayó como a tu novilla, el otro es a quien le duele Pero te volviste en perra y ahora Venom Fuera ¡Suscríbete al canal!